Hola, soy Isabel Márquez Pérez, soy astrofísica en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Granada. Mi trabajo de investigación se centra en tratar de comprender qué efectos tiene el entorno próximo, pero no demasiado próximo, es decir, la parte central, en la actividad nuclear de galaxias que tienen actividad, pero de muy bajo nivel. Soy la directora científica del proyecto Severo Ochoa del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Este proyecto Severo Ochoa ha supuesto un salto adelante para el instituto como centro, es un premio, una calificación, un award como centro de excelencia. Gracias al proyecto Severo Ochoa, a esta financiación de 4 millones durante 4 años de la Agencia Nacional de Investigación, que pertenece al Ministerio de Ciencia e Innovación. Hemos podido realizar actividades de diversas índoles, hemos tenido actividades de formación, de training, que han permitido realizar cursos específicos avanzados sobre las tres temáticas científicas pilares de nuestro proyecto Severo Ochoa y de la temática instrumental con una cantidad de, alrededor de casi una docena de módulos sobre instrumentación para astrofísica y metodologías asociadas. Hemos podido hacer otra línea de actuación muy importante que ha sido la de la captación de personal. Hemos captado, ahora mismo, tenemos un total de 16 personas que son contratados y contratadas postdoctorales y tenemos además cercana a la decena de ingenieros o ingenieras que han sido contratadas gracias a esta financiación y también hemos tenido un programa de visitas, tanto de gente que ha venido a vernos al centro como de gente del centro que ha ido a colaborar a otros centros de excelencia internacionales, pero, desgraciadamente, esa parte ha sido menos intensa por lo que todos sabemos que hemos pasado por la mitad. El proyecto Severo Ochoa del Instituto, de 2018 a 2022, se ha basado en cuatro pilares fundamentales. Tres de ellos son fundamentalmente científicos y el otro es metodológico y tiene que ver con la instrumentación y tiene que ver con nuestra posición en la metodología futura. Los tres pilares científicos, el primero de ellos es para la mejor comprensión de la formación de los sistemas planetarios, que lo que se pretende entender es la conexión que hay de la estrella alrededor de la cual se forman estos planetas, los mecanismos de formación, el cómo influye la estrella en estos planetas que se forman y, bueno, pues ahí se han conseguido algunos resultados muy importantes con detección de planetas muy parecidos a la Tierra, entre otras cuestiones. El segundo pilar está dedicado a la formación estelar en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, y en el universo cercano. Y en este pilar podemos destacar, por ejemplo, pues algo tan importante como es el resultado fundamental de un proyecto que hay en el Instituto, de intentar entender cómo es nuestro núcleo, el núcleo de nuestra galaxia, y cómo ha ocurrido la formación estelar en este núcleo nuestro, que además parece que sería muy fácil porque como es el de nuestra galaxia, está cerca, pero justamente es muy difícil porque es de nuestra galaxia y miramos desde donde estamos. El tercer pilar es tratar de entender la formación y la evolución de las galaxias y los fenómenos que ocurren en ellas y cómo están conectados con la estructura a gran escala. Y bueno, pues ahí podemos destacar, por ejemplo, nuestro papel en el futuro prometedor del Event Horizon Telescope, con, en concreto, el estudio de las proximidades más cercanas posibles a los agujeros negros de nuestra propia galaxia, por un lado, que fue el segundo resultado en tiempo, y del agujero negro masivo de M87, que es una galaxia externa y, por supuesto, pues permite conectar y comparar nuestra propia galaxia con galaxias que están en el exterior. El cuatro pilar, como decía al principio, es un pilar metodológico e instrumental donde hemos apostado por invertir nuestro esfuerzo en personal y en instrumentación en aquellos proyectos en los que tenemos una participación muy importante que llega a ser en algunos casos de liderazgo y aquí, por ejemplo, puedo destacar el caso de nuestra participación a nivel de COIP en uno de los instrumentos que va a bordo de Solar Orbiter, que además se lanzó muy poquitas semanas antes de que empezara la pandemia y, bueno, otras muchas que tenemos ahora para el futuro, pero esta ya fue un hito y, además, también es destacable nuestra participación en el prototipado de un centro, de uno de los centros que habrá regionales, del Square Kilometer Array, que pretendemos que esté en España, que esté en Granada, en el IAA, que lidera el trabajo que se está haciendo para este SKAA, este SKAA en España. La política de definir centros de excelencia y financiar lo suficientemente creo que es muy apropiada porque, tal y como funciona la financiación en nuestro país, está muy enfocada a grupos concretos que está fenomenal, que hacen su ciencia estupenda, pero los centros como unidades concretas tienen más difícil el tomar iniciativas que beneficien y se beneficien de la comunidad que forma el centro en este caso. Entonces, yo creo que es muy apropiado en ese sentido. Es menos apropiado, desde mi punto de vista, en el sentido de la duración que tiene. Son cuatro años que no es nada. Si 20 años no es nada, cuatro años es la quinta parte. y con su revisión intermedia a los dos años es un plazo un poco breve. A mí me parece excelente estas medidas que hay de seleccionar centros de excelencia y financiarlos convenientemente. Me gustaría que la financiación pudiera ser un poquito más y un poquito a más largo plazo. Hemos tenido un programa muy importante y muy intensivo de coloquios que comenzó siendo propuesto como investigadores e investigadoras de centros de excelencia y de investigaciones de excelencia internacionales que venían a nuestro centro por la misma razón que las visitas se tuvieron que parar, se tuvieron que parar esta actividad que tenía una parte muy importante de interacción sobre todo con el personal más joven, con los postdoctorales y los predoctorales. Y lo cambiamos bastante pronto, antes del verano del 2020, lo transformamos en coloquios online, en lo que dimos en llamar, no sé si en forma acertada o no, pero en fin, los llamamos así, nuestros webloquios. Y entonces esta financiación también nos ha permitido agrupar a un buen número de estas personas que nos impartieron coloquios online e invitarlos a un congreso que hemos realizado en Granada, donde una parte fundamental ha sido justamente promover la discusión científica entre estas personas invitadas y el personal de nuestro propio centro. El haber propuesto transformar nuestro programa de coloquios a programa este de webloquios, de conferencias online, surgió de la necesidad de hacer algo que pudiera permiternos seguir funcionando como comunidad científica. En realidad, cuando nos vimos abocados a tenernos que quedar en casa trabajando y a no poder más que comunicarnos por Zoom o equivalente, el problema era bastante complicado, sobre todo para, según que gente que tenía que ocuparse de otras cosas en la casa, como vimos que fue un problema para, sobre todo para los más jóvenes que tenían personas jóvenes a su cargo o para quienes tuvieran personas a su cargo en general. Y se nos ocurrió hacer el experimento de transformar, vimos a ver si esto funciona y transformamos esto en online. Y pues yo creo que al final fue un éxito porque, en primer lugar, el Instituto de Astrofísica fue durante un tiempo referente porque no se hacía en ningún otro lugar del país y de muy pocos otros en el resto del planeta. Y bueno, pues sobre todo porque nos ha dado la oportunidad de traernos, aunque fuera de forma virtual, a gente de primer nivel cuya disponibilidad hubiera estado bastante limitada, de otro modo, a venir físicamente a España. Y bueno, pues hemos tenido los dos últimos premios Nobel en Física, que en concreto fueron en Astrofísica, a Didier Kelo en el descubrimiento de los planetas extrasolares y a Andrea Gués por el descubrimiento del agujero negro supermasivo en nuestra galaxia. Los tuvimos a 20 centímetros de cada cual en la pantalla y fue para nosotros un honor y una oportunidad fantástica. Me ha parecido una oportunidad fantástica para todo el mundo. Creo que era una oportunidad especialmente fantástica para la gente más joven, no solo por poder interactuar con estas personas directamente, sino por ser testigos de la interacción entre todos nosotros, que yo creo que era una de las partes fundamentales de este formato, las discusiones que se han planteado en un formato bastante intenso, bastante largo en su contribución relativa a cada una de las cuatro jornadas. y yo creo que estábamos pues todo el mundo esperando el poder estar de nuevo otra vez juntos en 3D, por fin en 3D. Así es que yo creo que ha sido sensacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!